Música Mi nombre es Elido Antonio Rodríguez ¿Cómo? Elido Antonio Rodríguez ¿Cuál es tu situación? Bueno, mi situación es que yo me encontraba en mi casa y hay una persona de la comunidad de allá que me acusan o no sé me pusieron supuestamente una querella por una varilla, una carretilla, que se yo, que se le perdieron a ellos y yo no sé de eso yo vivo frente o cerca de la persona porque yo en realidad no coloco a la persona ¿En qué barrio? Eso es en Rabo Chivo, en la calle 8 con 13 yo tengo una propiedad ahí que me la entregó mi mamá y yo tengo el local alquilado y me pagan renta de eso ¿Tú me entiendes? Entonces me informaron fulano, vete, que esa gente andaban aquí con unos machetes y no hace mucho fueron una gente y me agredieron en mi casa me agredieron y yo dudaba hasta la querella la puse ¿Tú me entiendes? Yo fui al cuartel y puse una denuncia y tampoco ha sucedido nada con la persona que a mí me golpearon tampoco ¿Tú me entiendes? Acusándome de algo sin yo saber de nada porque si yo sé sabido de algo ellos tenían que venir aquí al cuartel y poner la querella yo puse los nombres de la persona y yo no pude hacer nada porque supuestamente no había un video donde se viera cuando ellos me estaban agrediendo y se quedó así Una pregunta para poder entender ¿Ellos te acusan a ti de robar materiales de construcción? Ajá Yo no sé quién es la persona no sé cómo se llama ¿Y tú dices que esa persona...? Que supuestamente habían puesto querella, qué sé yo Entonces una persona de ellos me vio en un sitio y me dijo ¿Dónde está esto? Y yo le dije, yo no sé de eso Mire, yo encontré unos cuantos pedacitos de barilla que no pasaba ninguno así y yo lo vendí en tal sitio y la persona le dijo, sí, vea, eso fue lo que vendió aquí ¿Entonces por qué tú vienes por aquí? Oh, porque yo, ellos, supuestamente andaron gente atrás de mí con pistola y machete y bate que ellos supuestamente le dieron dinero para que me agredieran ¿Me entiendes? Y supuestamente, supuestamente también ellos supuestamente dijeron que la persona le había dado dinero a la policía para que me agredieran cuando me vieran y me agarraran y me maltrataran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!